¡Hola compañeros y compañeras de afición! Bienvenidos una vez más a un nuevo vídeo. En esta ocasión os explicaré una parte importante de la alimentación del diamante de gul, concretamente tratar el tema de la mixtura. En primer lugar, os explicaré la mixtura que se suele utilizar para las diferentes etapas del año, es decir, os explicaré que semillas se suelen emplear durante la época de reposo, que semillas se suelen utilizar durante la época de cría y que semillas se suelen utilizar durante la época de muda. Posteriormente os indicaré la composición de una mixtura que utilizan algunos criadores para cualquier época del año, aunque sería oportuno realizar correcciones en la dieta para aumentar el valor proteico en la fase de cría y en la fase de muda. Y por último, os explicaré las propiedades y beneficios de cada una de las semillas. ¡Empezamos! Época de reposo. Esta época juega un papel fundamental de cara al éxito en la cría de la siguiente temporada. A lo largo de la época de reposo debemos preparar a los pájaros para que estén fuertes, sanos y no tengan carencia de ningún tipo de nutrientes. De ahí que la alimentación sea uno de los pilares básicos para recuperar de la mejor manera posible a los ejemplares de los esfuerzos ocasionados durante la cría y del desgaste ocasionado durante la época de muda. Por ello, en esta etapa es conveniente emplear una alimentación ligera y de fácil asimilación, que esté compuesta por un 15% de mijo blanco, un 15% de mijo amarillo, un 5% de mijo rojo, otro 5% de mijo japonés, un 45% de alpiste, un 10% de panizo y por último un 5% de perilla blanca. Época de cría. Es muy importante que los pájaros lleguen en perfectas condiciones a la época de cría. La alimentación en esta época es muy similar a la del periodo anterior, pero con ligeras variaciones, ya que sustituiremos la perilla blanca por semillas de negrito y chía en las mismas proporciones. El motivo por el cual eliminamos la perilla blanca de la dieta de nuestros ejemplares es porque es una semilla rica en grasa y en época de cría no es conveniente abusar de semillas grasas, ya que lo ideal es aportarles semillas que posean un mayor valor proteico. Época de muda. Es evidente que la alimentación en esta etapa es muy importante para conseguir que nuestros ejemplares luzcan un plumaje espectacular, por ello en esta etapa se incrementan las necesidades de vitaminas, proteínas y nutrientes, aumentando la vulnerabilidad frente a enfermedades infecciosas. La composición de la mixtura en esta etapa será la siguiente. Un 20% de mijo blanco, un 5% de mijo amarillo, otro 5% de mijo rojo, un 10% de mijo japonés, un 45% de alpiste, un 10% de panizo y al igual que en el caso anterior, el 5% restante lo repartiremos entre semillas de negrillo y entre semillas de chía. Mixtura completa para todo el año. Para mayor comodidad durante todo el año, podemos utilizar una mixtura que elaboraremos a partir de un 70% de alpiste, un 20% de mijo blanco y un 10% de mijo japonés. O bien, podemos optar por adquirir mixturas equilibradas y ya preparadas que podemos encontrar en el mercado. A continuación, os indicaré los beneficios y propiedades que aporta cada una de las semillas que os he indicado anteriormente. Mijo blanco, también llamado mijo común, es la semilla a base de la alimentación de las aves fosiliformes. Entre sus propiedades destacan que tiene un alto porcentaje de fibra y de proteína. Mijo amarillo, el mijo amarillo al igual que el blanco, tiene gran cantidad de proteínas y fibras. Sin embargo, el mijo rojo, a pesar de contener gran cantidad de proteína, posee más carbohidratos que el mijo blanco y el mijo amarillo, por lo que no debemos abusar de él en la dieta de nuestros ejemplares. Mijo japonés, también conocido como mijo de los arrozales, es una semilla ideal para completar la dieta de nuestros exóticos, sobre todo en época de cría ya que tiene gran cantidad de proteína. Alpiste, constituye la base de cualquier mixtura, ya que aporta gran cantidad de fibra al sistema digestivo, favoreciendo la excreción de los desechos. Panizo, el panizo es una semilla de tamaño muy pequeña, fácil de pelar y de digerir para nuestros ejemplares, por lo que es fundamental en el periodo de cría a la hora de destetar a los pechones. Negrillo, es una semilla rica en grasa, por lo que es recomendable en el periodo de muda, ya que esta grasa aporta mayor brillo a la pluma, pero no debemos abusar de ella, ya que un exceso de grasa sería perjudicial para nuestros ejemplares. Perilla blanca, es una semilla muy rica en grasa, pero a diferencia de las otras, no afecta al hígado y es un gran sustituto de semillas grasas como el cañamón y la nabina. Y por último, hablaremos de las chías. Las chías tienen innumerables propiedades y beneficios, ya que contiene gran cantidad de minerales y de vitaminas que favorecerán el correcto desarrollo de nuestros pájaros. Espero que les haya resultado útil e interesante el vídeo, que hayáis aprendido que semillas son más importantes en la alimentación del diamante de gul, compartís el vídeo por vuestras redes sociales si os ha servido de ayuda y como siempre, les espero en el próximo vídeo. Agradecer al compañero Loggio Pérez Lorenzo de Valladolid la colaboración prestada al canal por la cesión de este fragmento de vídeo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!